Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a hablar un poquito de curiosidades o cosas curiosas que ha podido hacer la espada del filo infinito Porque como ya sabéis, esta espada ya ha sido eliminada de Fortnite Porque es que, vamos, la comunidad se estaba quejando muchísimo de esta espada Que si no podías hacer nada contra la espada, contra alguien que llevase la espada Y básicamente eso, que no estaba balanceado Entonces Epic ha tomado cartas en el asunto y lo que ha hecho ha sido eliminar esta espada Pues en este vídeo yo lo que voy a hacer es enseñaros ciertas cosas que podríamos haber hecho con esta espada Si nos hubiésemos dado cuenta de ellas que son brutales Hay desde duplicar un montón de espadas del infinito, o sea, en una partida tener como más de 100 espadas del infinito Ganar todas las partidas con esta espada, transformar la espada del infinito en un pico Y un montón de cosas más que vamos a ver en este vídeo Antes de nada, recordad un par de cosillas Simplemente en la tienda de objetos podéis poner el código BYSIXYT Que ya seguro que los seguidores del canal ya lo tenéis Así que nada, eso y también que podéis seguirme en Instagram Que estoy más o menos inactivo estos días Pero voy a volver a comenzar a subir más cosas por Instagram Y os voy a tener más informados de cosas que no veis en los vídeos De cómo van los vídeos, cuándo voy a subir vídeo y demás Así que Instagram en descripción y vamos a comenzar ya con el vídeo Bueno, pues para comenzar básicamente os he preparado como 5 o 6 megatrucazos Que es que dices ¿Qué está pasando con esta espada? ¿Y por qué no ha sido eliminada antes? Y ha estado 2 días o 3 o 4 los que haya estado en el juego Bueno, vamos a comenzar por transformar la espada del infinito en un pico Bueno, pues ahora estamos con un chico que se llama Sanat Que está por aquí con una torretilla y que tiene también la espada del filo del infinito Y como veis lo que hace es entrar y salir de la torre muy deprisa Con esta espada del infinito puesta en su inventario Esto lo que va a hacer, aunque no lo creáis, es que la espada del infinito se transforme en el pico ¿Y qué diréis? ¿Qué utilidad tiene esto si luego con la espada puedes picar o te daba materiales Cuando tú destruyas un árbol o algo por el estilo? Pues básicamente utilidad ninguna Simplemente es un bug con el que quería empezar este vídeo Que básicamente para que veáis que no solo son todo cosas tochas Sino que también hay minibugs que tenía esta espada cuando estaba dentro del juego No sé si recordaréis la época en la que nosotros podíamos asignarnos una tecla de nuestro teclado En los ajustes de Fortnite para ponernos una animación Y justamente estar todo el rato cancelando esa animación Para hacer como un picado doble Cuando nuestro personaje pues hacía la animación de picado con la mano derecha Pues esto es básicamente muy parecido pero no refiere en ningún momento al picado Sino tenemos trucos desde saltar infinitamente por todo el mapa Cancelando a la animación de la espada justamente cuando toca el suelo Que hace como una mini explosión Tenemos también un doble salto con esta espada Y atacar infinitamente sin ninguna animación Hacer un doble ataque con la espada Triple ataque Cuádruple ataque Y es que básicamente te fundes a cualquiera en dos segundos Aquí como veis nuestro compañero ya tiene la espada de filo infinito Y lo que está explicando es como ha conseguido el hacer esto Y como veis hay como un mini delay Que lo que hace es cancelar la animación que saca el emoticono Que es muy específico el emoticono que te tienes que poner Porque es el típico que saca el personaje con la mano Y es ese estilo de emoticono lo que hace que puedas cancelar la animación Y puedas hacer esto Atacar infinitamente También puedes hacer el doble salto Como estáis viendo por aquí Que lo que hace es cancelar la animación Y luego hacer otro mismo ataque Y ahora como estamos viendo cancelando la animación O el gesto de ese emoticono que nos habíamos puesto Pues podías hacer como si fueras un saltamontes Hacer el ataque doble con la espada Y luego el doble salto Es que estamos hablando de Thanos O sea es que estamos hablando de Thanos Pasamos al siguiente truco Que ha tenido esta espada de filo infinito Que sería romper cosas con solo tocarlos O sea con solo tocar nuestro personaje Romper edificios Romper estructuras O sea romper cualquier cosa No sé si recordaréis en el anterior vídeo Justamente cuando iba a Tilted Y me ponía a destruir edificios Es que yo estaba flipando Porque es que no sabía como en segundos Podía romper un edificio Simplemente pues eso con tocarlo Pero tenías ya que hacer una animación Tenías ya que por ejemplo saltar en ese edificio Y esto es muchísimo más brutal Simplemente con ir con tu espada A los edificios O cualquier estructura que se pueda romper del mapa Pues es que puedes destruir cualquier cosa Imaginaros si me hubiera pasado esto ayer O sea me quedaría flipándonos lo siguiente Porque es que esto es una pasada No sé si recordaréis cuando estaba eso de construir tres suelos Y luego construir como una escalera Romper la escalera Y destruir el edificio entero Esto normalmente se veía muchísimo en Tilted Porque es que eran edificios altos Y servía para eso Para tirar a la gente de ese edificio Pues es que esto a mi me suena a lo que estamos viendo por pantalla Pero es que incluso muchísimo peor Es que esto simplemente con tocar cualquier cosa Puedes destruirlo pero literalmente Ahora vamos a pasar con otra cosa Que no sé sinceramente si os ha pasado a vosotros Me gustaría que me comentáis por los comentarios Cada uno si os ha pasado Sería básicamente el tema De que vuestra espada del filo infinito Se volviese invisible O en una partida que hubieseis entrado Pues es que se volvía invisible Esto era algo que a mi no me ha pasado Pero es que yo he visto en vídeos Como a la gente le podía pasar Esto creo que no hay un método en concreto para hacerlo Sino que suele pasar de manera aleatoria Es un bug pues simplemente que estaba ahí Que se ocultaba la espada del infinito Y lo único que veías es pues eso Que ponía calidad mítica o calidad legendaria Y te ponía la tecla para pillarla Chicos el truco que vamos a ver ahora Es de verdad de los más tochos Que he podido ver sobre cosas Que hayan pasado sobre esta espada del filo infinito Y es que la verdad es la mega hostia Porque es que es un truco De duplicar las espadas del infinito Pero duplicarlas, triplicarlas, cuadruplicarlas Hasta que tengamos 100 o 1000 espadas del infinito Es una auténtica pasada Y la verdad que todavía Aunque este chaval haya hecho un tutorial Sinceramente no me explico Como ha conseguido poder hacerlo Entonces básicamente este chaval Nos explica paso a paso Como lo ha ido haciendo Que tenías que entrar en una isla Del bloque De algún compañero tuyo Que sinceramente No sé quién tiene esa isla O no sé cómo Tus compañeros pueden estar en esa isla Pero bueno Que fuera de eso Que no sabía cómo se conseguía La isla del bloque Pues básicamente Lo que hacía después este chico Era construir Hacia el máximo de altura Que él podía Para simplemente Hacer como si fuera Un respawn Y traspasar Esas barreras invisibles Que había Hacia la isla El mapa De Fortnite Y ya ahí Pues coger la espada Del infinito Hacer otro respawn Y poder luego En la isla del creativo O en la propia isla De Fortnite Poder spawnear Todas las espadas Que quieras Lo que pasa ahora Es que en modo creativo Metieron como Un spawneador De ítems Un spawner De ítems Que lo que pasa Es que tú sueltas ahí algo Puede ser la espada Del infinito Que es lo que vamos a ver Para que se duplique Puede ser Yo que sé Una trampa Puede ser cualquier cosa Este spawner Se traga el ítem Que tú hayas tirado Y te lo vuelve A soltar Pero no es que te lo vuelva A soltar Es que tú vuelves A coger el ítem Que tú lo has tirado Y después Te dropea una vez Te lo dropea otra vez Y así hasta que Vamos Se canse ya el juego Y te quedes sin El límite de tiempo De la partida Que son 3 horas Para este último truco Que vamos a ver En este vídeo Necesito algo De ambientación Necesito algo De cinemática épica Con su música Sus barritas negras Y necesito Vamos Comenzar ya Bueno Tenemos este compañero Que está en el final De la partida Bueno Básicamente le viene La tormenta Se está moviendo Es frenetismo puro Esos finales de partida Estás más nervioso Que es que no puedes Absolutamente Dar más Y tienes 3 personas Con vida En esa partida Bueno 2 personas Y el chaval este Entonces Le viene este Construye de más Y se lo revienta Con la escopeta Que es lo que haces Cuando tú estás Oyendo la espada Del infinito Como dar golpes Dar giros Como si fuera Como si te estuvieran atacando Pero es que No ves literalmente Donde está ese chaval Pues tú dices Bueno Se habrá bugueado el juego Estará por arriba Es que no sé Estará con la piedra De invisibilidad Aunque ahora ya no existe Las hayan quitado El tema de las runas Pues es que Te vuelves loco Porque es que construyes Hacia arriba A ver si está ahí el chaval Es que Es que el chico este Normal que se vuelva loco Porque es que No sabe Donde está el que tiene La espada del infinito Esto os adelanto Que es un chaval Que es verdad Que está en el juego Y que tiene la espada Del infinito No es que se le haya bugueado El juego Al menos A este chaval Ahora fijaros Va a llegar al final De la partida Es que de verdad No está Se va a cerrar la tormenta Y lo que va a pasar Es algo Muy muy curioso Ahora aquí a este chaval Se le cierra la tormenta Y lógicamente Muere porque estaba A uno de vida Y no tenía nada más Y ahora fijaros Porque en uno de los fotogramas Que os voy a poner ahora Aparece Un chaval Con una mochila De estas nuevas Que han sacado De las nuevas skins Y con la espada Del infinito Pero es que aparece Como si estuviera Saliendo del suelo Una cosa rarísima Y ahora fijaros Donde estaba Se me va la cabeza Porque estaba Debajo Del mapa Y es como si estuviera Cayendo todo el rato Y atacando Al aire Y es que lo peor de todo Es que esto suele pasar Cuando no tienes conexión O se te cae la conexión Pero es que En este caso Este chaval Podía construir Podía hacer Absolutamente de todo E incluso El chaval Al que se le había buggeado No se si era Un bug o era un hacker Pues es que Estaba avanzando Porque es que si no Lógicamente Se le hubiese comido La tormenta Y estaba justamente Donde estaba El otro Es que me va a explotar La cabeza De lo que acabo De ver Es una de las cosas Más impresionantes Que he visto Con la espada Del infinito O sea Es brutal No se como digo Si esto será un hack O si será un bug Que le ha ocurrido Pero bueno Es que Disfrutar chicos Porque esto Ha sido una pasada Y con esto chicos Ya podríamos dar por Concluido Este top Esta recopilación De mejores momentos O cosas más curiosas Que han ocurrido Con esta espada Del filo infinito Y ahora Lógicamente Había que poner mi parte En la que me sacaba La mejor jugada Con la espada Del filo infinito Chicos Disfrutarla Está por aquí Pero vamos No se lo que voy a hacer Cuando me la encuentre Vale 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 Lo estoy oyendo Lo estoy oyendo Está por aquí El avión no lo voy a disparar Vale Este chaval está aquí Vale 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 Se cae Cáete cáete No 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 Pero a mi no me dispares Tonto Dispárate al otro bien Hombre Déjame a mi en paz No El de la espada El de la espada No 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 Te puedo creer No No El de la espada Mi nombre No Que juego sucio Lo de la espada No 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 Gracias por ver el video.